donde están las fuentes, las fuentes un poco de la moral, de la moral que predica la iglesia las fuentes de la moral no están todas ellas basadas en textos bíblicos y esto que predica la iglesia, en que texto bíblico está basado y esto en que otro texto bíblico, a ver, no únicamente están basadas en los textos bíblicos sino que también en gran medida la moral de la iglesia está basada en la coherencia interna de los principios morales por ejemplo, yo hace un rato estaba hablando en el apartado del DOCAT de la organización de la economía, del principio de subsidiariedad y del principio de solidaridad hombre, y uno me dice, ¿y en qué punto bíblico, en qué pasaje bíblico está basado? hombre, claro que podemos encontrar un fundamento bíblico en toda la doctrina social de la iglesia pero no de esa manera, quizás como el oyente está solicitando a ver, dame un texto bíblico, dame un versículo en el que hable de dónde está la inmoralidad pues de los actos impuros cometidos con uno mismo no, sino que existe una coherencia, una sinfonía en todos los principios de la moral, una coherencia aún así, le puedo decir al oyente bueno, pues que existe en la Sagrada Escritura existe lo más parecido a la pregunta aquel que él hace referencia en Génesis 38.9 existe la referencia al onanismo o al pecado de Onán que aunque no sea exactamente lo mismo pues que el pecado de impureza, de masturbación pues sí tiene muchas similitudes uno lo encuentra en Génesis 38.9 donde el pecado de Onán consistía en no realizar de una manera natural, ¿no? pues el acto sexual y de alguna manera buscar una culminación o excitación al margen del acto conyugal bueno, por ejemplo, ¿no? pues existe ese texto que tiene relación con la visión global de los principios morales pero insisto, insisto no está bien planteado el que uno diga por ejemplo, a ver pues fecundación asistida, ¿no? la fecundación asistida que la Iglesia tiene una palabra crítica en torno a la fecundación asistida fecundación in vitro, etc. dígame usted un pasaje bíblico un versículo donde esté eso condenado hombre, así no o sea, no es forma de reflexión de reflexión moral los principios, las fuentes, ¿no? las fuentes de las que bebe la teología moral no son meramente el recurso a citas bíblicas sino también a entender esa sinfonía de valores que están conjugados en los principios morales adelante con la siguiente